Hola, soy Juanma y en este vídeo os voy a enseñar cómo definir los ciclos de la marcha y los valores articulares en función del tiempo mediante Kinobea y Excel. La mayor parte de bibliografía en biomecánica se expresa mediante gráficas espaciotemporales, que si bien nos pueden ser muy útiles para entender la teoría cuando estéis leyendo, en la práctica vosotros no las veis porque no tenéis las herramientas adecuadas, pero actualmente con la tecnología móvil y las cámaras de alta velocidad ya se pueden conseguir estos resultados y os voy a enseñar cómo. Adelante. Usando esta herramienta que es una plantilla Excel en la cual automatiza la detección de los eventos como es el choque de talón o el inicio de la fase de oscilación, así como la representación lineal de las gráficas de los rangos articulares de cadera, rodilla y tobillo, algunos valores temporales de interés, un cuadro de los rangos articulares que tienen relevancia clínica y un panel de comparativa izquierda-derecha o de diferentes pruebas. Bueno, antes de empezar quiero hacer un inciso. El propósito de este proceso de calibración es porque si yo coloco este marcador en diferente posición, este ángulo nos varía. De forma que si yo repito la prueba otro día, no tendré nunca la certeza de que ese marcador vuelve a estar colocado en el sitio de primer día. Por lo tanto, si se hace un proceso de calibración nos aseguramos que siempre la medida va a ser un estándar. El fallo de la colocación del marcador se reduce bastante. Estos valores tienen importancia de cara al diagnóstico y por eso los valores deben ser lo más científicos posible. Aquí tenéis el modelo biomecánico que utiliza la plantilla para realizar el informe, donde la cadera está relacionada con el muslo respecto a la vertical y el pie está definido con dos marcadores, en talón y antepie. Pero de todas formas, también está incluido en el mismo informe la posibilidad de trabajar solamente con estos dos marcadores para definir la flexoextensión del tobillo. Después veremos la comparativa de utilizar uno y otro y el motivo por el cual se obvia el marcador del talón es debido a que el marcador talón y maleolo está muy cerca y con el uso de cámaras de baja resolución se generan problemas de seguimiento de los marcadores con Kinobea. Una vez hemos entrado en la web, accedemos a esta pestaña de beta y aquí encontraremos los enlaces para la descarga de la versión que nos interesa. En este caso ofrece dos versiones, una para 64 bytes y otra para 32. Esto será dependiendo de vuestro ordenador. Una vez que hayáis instalado y abierto Kinobea, veréis que en el lateral izquierdo hay un explorador de archivos. En este caso a mí me aparece esta carpeta, tutorial Kinobea, que es la que contiene los tres vídeos que vamos a utilizar y que podéis descargar desde mi web. Lo primero que vamos a hacer es abrir la prueba estática y vamos a proceder a colocar los marcadores de seguimiento. Con el botón derecho del mouse aparece este menú, le damos a seguir trayectoria y se genera esta ventana de seguimiento que es excesivamente grande. Entonces la vamos a ajustar, borramos, la vamos a ajustar por defecto en opciones, preferencias y aquí ajustamos estos valores. Le pondremos 20 y abajo 70, los dos igual. Y aquí, muy importante, en lugar de porcentaje le pondremos píxeles. Guardamos. Estos valores ya se guardarán por defecto en Kinobea. La próxima vez que abramos Kinobea esto no deberíamos volver a tocarlo. Y ahora que hemos ajustado el valor del seguimiento de los marcadores, le damos a botón derecho y nos aparece un marcador más pequeño. Ahora, al colocar los marcadores, es importante que vayamos desde arriba hacia abajo y del antepi al talón. Colocamos los cinco marcadores. Y ahora lo que tenemos que hacer es configurar el eje de coordenadas, herramientas, y en eje de coordenadas clicamos. Con el botón izquierdo arrastramos desde este punto hacia aquí. Siempre el eje cero tiene que estar en el talón. De forma que si fuese una pierna izquierda, este eje estaría al otro lado. De momento lo colocamos aquí. Tanto para la estática como la dinámica lo haremos siempre así. Le damos a Apply. Y paramos. Esto es una secuencia rápida. No es necesario grabar toda la prueba. Una vez que hemos dado al stop, lo que vamos a hacer es volcar los datos de la calibración al Excel. Nos vamos a Herramientas, en Kinemática Lineal, y aquí buscamos Posición Horizontal. Y ahora lo que vamos a hacer es volcar los datos a Excel de la calibración. Copiamos aquí, siempre en este. Abrís la plantilla de Excel Informe Biomecánico que os habéis descargado desde mi web. Y buscáis aquí abajo en las pestañas donde pone Pegar Mi P. En X Horizontal, justo en este recuadrito, pegáis los datos. Y os aparecen así. Para corregir esto, entonces nos vamos a esta pestaña de datos. Texto a columnas. Siguiente. Aquí marcamos punto y coma. Siguiente. Y finalizar. Aceptamos. Repetimos el mismo proceso con los datos en vertical. Copiamos igual. Y aquí lo tenemos. Pues muy bien. Ahora ya que hemos grabado la prueba estática, vamos a procesar la dinámica. Abrimos caminando. Colocamos el eje de coordenadas donde le corresponde. Siempre acordaos que es en el talón. Y empezamos a colocar los marcadores. Y le damos Apply. Si el marcador se pierde, como es el caso, lo que tenemos que hacer es atrasar un poco el vídeo hasta aquí, más o menos. Borrar la trayectoria a partir de este punto. Y recolocar ligeramente el marcador. La verdad es que yo prefiero trabajar con LEDs porque no dan fallos. Una vez que ya hemos reproducido todo el vídeo con el seguimiento de los marcadores, procedemos a exportar los datos de forma prácticamente idéntica que antes. Empezamos siempre por el horizontal, copiamos, vamos a la plantilla y en este caso lo que vamos a buscar es la pestaña que pone Pegar dinámica. Volvemos a pegar horizontal y su vertical. Una vez que ya hemos volcado los datos, nos desplazamos a gráficas general aquí abajo en la pestaña, donde nos aparecen los resultados del informe. En primer lugar, aquí tenéis la representación lineal de los rangos articulares en función del tiempo, que se ha dividido en sus fases de contacto e inicio de oscilación. El contacto representado con una barra vertical negra y el inicio de la oscilación con una barra vertical gris. Justo debajo y a la izquierda encontramos los tiempos. El primer parámetro corresponde a la velocidad a la que se ha grabado la prueba y se debe cambiar manualmente. En este caso son 250, pero si yo le pongo 60 frames por segundo, los valores cambian. Esto tiene que ser ajustado siempre. En primer lugar, tenemos la cadencia, que sería el número de ciclos por minuto. En segundo lugar, el promedio de cada ciclo. Y después he dividido en ciclo más largo y más corto lo que serían las fases de la marcha. En este caso, el ciclo más largo corresponde a la fase de contacto, que sería un 65%, y el más corto de un 35%. Asimismo, podemos deducir que el tiempo de contacto en el suelo es de 0,79 segundos y el tiempo de oscilación es de 0,42 segundos. A la derecha encontramos los rangos articulares, donde se define la flexoextensión de cadera. En este caso, se tiene en cuenta la cadera como la verticalidad del muslo, la flexoextensión de rodilla y la flexión máxima en la zona de carga, que sería aquí, 20. Después tenemos el tobillo en su flexión dorsal, plantar y en el momento de contacto, que sería 0. Como veis, tenemos dos tobillos. Un tobillo que, como os he explicado antes, en el modelo está representado por el segmento tibia y el segmento pie, con dos marcadores. Y un tobillo 2, que está representado por el segmento tibia unido al maleolo y el antepie. Aquí abajo he puesto unas gráficas de los valores de referencia según la bibliografía. A la derecha de la gráfica lineal encontramos dos deslizadores. El primero de ellos nos define la flexoextensión de la rodilla durante el momento de la toma de calibración estática durante la bipedestación. En este caso, como hemos tomado las medidas cuando la rodilla no estaba en su extensión máxima, el ajuste propio es de 7 grados. Además, si movemos aquí el deslizador, veremos cómo los valores de esta zona, en el panel de rangos articulares, van cambiando. El color amarillo representa rangos articulares fuera de la normalidad. Hasta que vemos que el tobillo tiene un valor 0, que significa que durante la fase de contacto está en posición neutra. De forma que un exceso de flexión plantar durante el momento de contacto de talón nos indicaría una debilidad del tibial anterior o una alteración neurológica. Para detectar el inicio de cada uno de los ciclos, he creado un sistema por el cual Excel busca el punto más bajo del talón respecto a la vertical. Entonces, deslizando esta barra, aumentamos la sensibilidad de la búsqueda. Lo podemos ver aquí en detalle. En este panel de aquí arriba, está a la altura del marcador talón. Cuando yo aumento la sensibilidad, aparece error. Cuando lo disminuyo, encuentra exactamente el punto en el que está más bajo el talón. Aquí abajo tenemos el maleolo. Como veis, es mucho más difícil determinar el inicio del choque porque el maleolo tiene un comportamiento diferente debido al movimiento del primer rocker. Pero hay una forma de solucionar eso, ya que en muchas ocasiones no vais a disponer de una cámara de alta definición y tendréis que prescindir del marcador de talón y utilizar el modelo de maleolo antepie. Si nos desplazamos de nuevo por las pestañas de la plantilla, vamos a la comparativa en azul y veremos que podemos comparar o diferentes pruebas o izquierda y derecha. En este caso, yo lo que he hecho es cargar los datos de la pierna de derecha en la izquierda, pero en este caso en un plano inclinado. De forma que podéis ver cómo se altera la marcha. Aquí abajo, en el panel de tiempos, aparece error. Y eso es debido a que como es un plano inclinado, es difícil detectar el momento en el que el talón toca al suelo. Lo vemos aquí. Como veis, aquí no hay un pico que defina el momento de contacto de talón. Y aunque yo aumente la sensibilidad, lógicamente no nos va a detectar de forma correcta ese evento. Algo que no sucede cuando hacemos una exploración en un plano horizontal. Como es este caso, donde veis que el pico inferior de talón está muy bien definido. Pero aún así, nos define de forma clara los parámetros articulares. Respecto a la comparativa, entre los dos modelos biomecánicos y cómo influye eso en el tobillo, lo podemos ver aquí. Donde el tobillo en azul es el que tiene en cuenta el pie como un segmento establecido por dos marcadores. Y el marrón, donde el tobillo está considerado por el maleolo y el antepié. Como veis, hay un sesgo de error, aunque tengo previsto realizar este tipo de pruebas a la vez que se hace una grabación cuatridimensional con un sistema de exploración biomecánica mucho más avanzado. Para así poder comparar la fiabilidad de los datos. En ocasiones, si nos equivocamos de lado, la gráfica de la cadera saldrá invertida. Entonces, para solucionar este problema, sencillamente nos vamos aquí donde dice no y le ponemos sí. Y nos invertirá la cadera. En este caso, como es correcto, le ponemos no. Para que podamos utilizar el modelo 2, que considera la articulación del tobillo desde el maleolo al antepié. Lo que he hecho es girar el vídeo, tanto en la estática como en la dinámica. Y esto lo podéis hacer cuando tengáis grabadoras de baja resolución en el momento en que grabáis. Sencillamente inclinando el vídeo. Curioso, pero funciona. Fijaos. ¿Veis? Aquí ha detectado perfectamente el choque de talón. Aunque sea el maleolo. Muchas gracias por haber visto este tutorial. Espero que te haya podido servir de algo. Y bueno, ya me irás explicando tu experiencia en las redes sociales. Deja los comentarios por aquí abajo y sobre todo acuérdate de descargar el material.